¡Se casa! Ok, ok, muy bien, contamos juntos a una Yusiana, Yusiana, Yusiana Yusiana, Yusiana ¡A los dos! ¡Y a los tres! ¡Ella quiere un aplauso! ¡Ella quiere un aplauso! ¡Y las chicas no levanten su mano! ¡Sigan, se vengan haciendo las manos! ¡Se vengan por favor! ¡Levanten su mano! ¡Ahora sí! ¡Levanten las manos seguras! ¡Sí, sí! ¡Ahora sí! ¡A la una! ¡A la una, a 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 la una! ¡Ok! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la una, a la una! ¡A las dos y media! ¡Chicas no es que te de mujer! ¡Y a las tres! ¡Supuy! ¡Se casa! ¡Se casa! ¡Su nombre es! ¡Su nombre es! ¡Su nombre es! ¡Ese es su nombre! ¡Ese es su nombre! ¡Dale! ¡Vadilo! ¡Dale! Muy bien, Karen, se va a casar, Karen, en el mismo local y los mismos invitados, la misma orquesta, pero con otro rango.